Y llegó el momento de saludar a Gustavo Jiménez, presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico. Gustavo, un gusto contar con tu participación aquí en Pro Economía y Finanzas. Eduardo, el gusto es mío, un saludo para vos, muchas felicidades para toda la audiencia y a todo el equipo de Canal Pro. Igualmente. Gustavo, te queremos preguntar por la actualidad del comercio electrónico. Se tuvo un año positivo en este segmento, ya se están encadenando varios años consecutivos de crecimiento prácticamente. Como introducción en líneas generales, ¿cuál fue el crecimiento del comercio electrónico en los últimos años? ¿Y cuáles son los principales hitos que ustedes identifican en esta materia? Mira, nosotros venimos haciendo un análisis de un poco cómo se está comportando el consumidor paraguayo en materia de comercio electrónico a través de un estudio que hacemos con una consultora importante. Y vamos viendo que casi 8 de cada 10 paraguayos, digamos, que tienen acceso a la compra de crédito y débito principalmente o acceso al dinero, es una especie de compra en línea. Eso nos llama poderosamente la atención por el hecho de que eso implica un nivel de adopción muy importante por parte del consumidor paraguayo. Lo que vemos también desde el punto de vista de la oferta es que fuimos creciendo progresivamente en los últimos años y más durante los dos años de las empresas tuvieron la obligación de encontrar mecanismos. Nosotros hicimos una evaluación de que en el 2020-2021 se creció alrededor de un 80-100% en un montón. Pensamos que esto iba a descender, dadas las condiciones, un poco de apertura ya que se fueron dando. Sin embargo, se mantuvo ese crecimiento de dos dígitos, inclusive tres dígitos, para un montón de sectores que inclusive algunos de ellos, como el tema de educación, no eran tradicionalmente números interesantes desde el punto de vista de comercio electrónico. En el global, por decir así, digamos, de todo lo que se consume con tarjeta de crédito y débito, todavía te diría que tenemos un alto porcentaje que se destina al extranjero. Quiere decir, digamos, que el consumidor paraguayo todavía está comprando muchas cosas de afuera y no de sitios locales. Nuestra estimación desde la Capace para este año ronda casi, casi los mil millones de dólares en consumo solo con tarjeta de crédito y débito. No consideramos aquí lo que se hace, digamos, dentro del mercado local con efectivo y otros medios de pago, pero solamente con tarjeta de crédito y débito, redonda los más o menos mil millones de dólares. 960 y pico fue más o menos nuestra aproximación estimada para este 2022. Pero Eduardo, esa plata, digamos, que se gasta, digamos, en tarjeta de crédito y débito, el 70% se sigue yendo al extranjero. 30% nomás se queda acá. Así que como desafío tenemos todavía de que en Paraguay queremos que la gente siga apostando o vaya apostando más a los sitios locales, a las empresas locales para hacer sus compras, aprovechando la practicidad, digamos, de que en menos de 48 horas tienen en su casa, puede pagar inclusive en cuotas y un montón de otras facilidades, más allá de que estamos apoyando, digamos, lo nuestro. ¿Y a qué consideran que justamente responde esa diferencia, Gustavo? ¿Tiene que ver con lo que se ofrece en materia de plataforma tecnológica? A lo mejor el usuario prefiere una plataforma tecnológica de afuera porque le es más simple, responde a los productos que se ofrecen. ¿Qué análisis hacen sobre eso? Mira, varios de los, te diría, pues es el segmento importador, de los importadores más grandes son socios de la cámara y ya nos hemos sentado a hacer esta evaluación. Creemos que hay una percepción, por así decirlo, del consumidor en donde hay novedades más rápido o más fácil acceso a través de estas plataformas internacionales y también tenemos la ventaja desde Paraguay de que la importación es muy sencilla, no es compleja como en otros mercados. Sin embargo, nos decían, los importadores de estas marcas decían, nosotros en no menos de 15 días ya tenemos esa misma oferta que está disponible en Estados Unidos, acá en Paraguay, ¿verdad? Con la ventaja de la garantía, del cuidado, de la atención al cliente, etcétera, y una serie de cuestiones que no se tienen eventualmente, digamos, en el extranjero por el hecho de que, digamos, esas empresas están fuera de nuestro mercado y solamente lo pueden hacer, digamos, a través de medios electrónicos. Más allá de eso, yo te diría que también falta, por decir así, una oferta más amplia o un conocimiento más amplio de nuestros consumidores de que en Paraguay tenés opciones de compra de todo tipo. Digamos, realmente, hoy te diría que, sin temor a equivocarme, tenemos ofertas en todos los rubros en forma electrónica, así que es cuestión más que nada, yo creo, de que sigamos avanzando en el proceso de educarle a ese consumidor para que pueda conocer las oportunidades que tenemos en el mercado local a través de Internet, ¿verdad? Gustavo, el comercio electrónico tuvo su salto fuerte en pandemia. La economía venía ya creciendo, pero no tan aceleradamente como ocurrió en el año 2020. Posteriormente, se mantuvo esa dinámica de crecimiento. ¿Esta se fue moderando con el paso de los años o todavía tiene una dinámica, un ritmo importante que se pueda sostener en el tiempo? Por los datos que estuvimos compartiendo principalmente con las procesadoras de tarjeta y otros integradores, lo más interesante que te decía después de un poco de que se empezó a abrir post-pandemia es el hecho de que pensamos que la curva iba a bajar, iba a descender, sin embargo, eso se mantuvo creciendo, ¿verdad? Quizás, yo creo, por una cuestión de la economía que afectó, digamos, en todos los sectores, tuvo un crecimiento no tan fuerte del número de 50, 60% que veníamos teniendo anteriormente, antes de la situación de pandemia, en la mayoría, en un promedio, te diría que tuvimos un crecimiento de 30, 35% aproximadamente, lo cual es muy bueno, sigue siendo de dos dígitos, pero creemos que esto va a mantenerse. Quizás, de repente, en algunos momentos, si mejora la economía, va a subir un poco más, pero lo que sí está claro es que lo que tiene que ver con comercio electrónico no va a disminuir. Como te decía, el mercado está hoy ávido, nos damos cuenta de que la gente ya tiene experiencia de compra, ya sabe cómo funciona, digamos, el ecosistema. Quizás, como te decía, hay un poquito de trabajo para hacerles conocer a que también tienen oferta local para poder consumir. Y el gran desafío, te diría, para que esto siga creciendo es aumentar todavía más la oferta a través del acceso de las MIPIMES, principalmente, que es un ecosistema muy, muy grande en nuestro país, y que debemos darle la oportunidad de que puedan vender también en línea. Y esto yo creo que contribuiría muchísimo más a que la torta se siga agrandando. Gustavo, y en materia de seguridad también se registraron muchos avances en los últimos años. Creo que este punto es clave porque los consumidores quieren estar seguros de que están gastando correctamente o que no hay ningún tipo de posibilidad de vulneración de su seguridad. ¿Hay un crecimiento en esta materia? ¿Hay inversiones? ¿Cuál es el análisis que hacen desde la Cámara? Nosotros estamos, te diría, con mucha satisfacción decirte que somos un país quizás privilegiado en términos de números de seguridad, en términos de compras electrónicas. Nuestros porcentajes de fraude o niveles de situaciones negativas en las compras en línea no superan el 1%, están muy por debajo, 0,3, 0,2, 0,4. Nosotros, digamos, definitivamente esos números son muy alentadores porque en América Latina somos el que tenemos menor problema en materia de seguridad en las compras en línea. Con eso no quiere decir que no se hagan inversiones, muy por el contrario. Esto no tampoco, digamos, el compromiso por parte de los operadores locales en seguir invirtiendo en tecnología. Se han lanzado nuevas plataformas de seguridad en los últimos meses que han permitido también la apertura con mayor tranquilidad, digamos, al mercado internacional a través de la tecnología 3D Secure, se llama, digamos, básicamente que habilitaron las dos procesadoras más importantes. Y esto nos permite, digamos, pensar o atender o atacar, por decir así, también al mercado internacional con tranquilidad, sabiendo que hay una tecnología antifraude mucho más potente por detrás para protegernos. Así que yo creo que Paraguay en esta materia en particular, particularmente en las compras de comercio electrónico, no sé las demás, estamos muy, muy bien posicionados. No sé si con estadísticas cerradas, Gustavo, pero ¿tienen algún tipo de estimación de cuáles son los principales rubros, si hablamos de productos ofrecidos en nuestro país que se mueven a través del comercio electrónico? Sí, tenemos, nosotros solemos al cierre de nuestros dos eventos principales de compras que a mitad de año hacemos el hot sale, son tres días de venta en línea, y el tradicional cyber day que lo hicimos en noviembre, solemos hacer un cierre con nuestros socios que participaron en esta edición, participaron 63 socios de esta fiesta de comercio electrónico, e hicimos una evaluación un poco de qué se compró, qué se movió, digamos, en ese momento. Te diría que por una cuestión de preferencia de la gente, todo lo que tiene que ver con la electrónica, celulares, electrodomésticos, la parte de tecnología, digamos, mantiene el liderazgo en cantidad de compras, y particularmente por el ticket de compra. En segundo lugar, en este año nos ha sorprendido todo lo que tiene que ver con ropa, calzado, todo lo que es moda, de alguna forma, tuvo un crecimiento exponencial en los últimos tiempos. Yo creo que la gente empezó a encontrar mucha más oferta local en línea, y eso contribuyó positivamente a que se siga desarrollando ese rubro. Y después también, como te decía, digamos, rubros interesantes que nos llamaron la atención de crecimiento en los últimos, particularmente en los últimos tres años, tiene que ver con la educación. Normalmente la educación estaba ya en el bajito y en los primeros años no estaba ni siquiera en la estadística, pero el hecho de consumir contenido en línea, digamos, educativo en Paraguay o en empresas paraguayas, tuvo un crecimiento sumamente grande y eso ya se nota en las estadísticas. Así que eso te diría, digamos, como rubros más interesantes. Por supuesto, hubo un resurgimiento también de lo que son viajes, anteriormente lideraban viajes por el ticket de compra, lideraban, digamos, las estadísticas, pero también tuvo una recuperación muy, muy importante. Pero, como te diría, en los primeros lugares ocuparon todo lo que es electrónica, electrodomésticos, ropa, calzado, perfumería, principalmente en este año. Gustavo, ¿hay algún tipo de desafío en materia normativa, algún tipo de proyecto que deseen impulsar desde la cámara para favorecer al comercio electrónico o algún tipo de plano o proyecto en particular que consideren importante para que el comercio electrónico en Paraguay siga creciendo? Muy interesante lo que me preguntás, porque definitivamente sí, para este 23, la CAPA se está preparando una serie de acciones tendientes a desarrollar, primero que nada, el mercado. Como bien dijiste, digamos, el crecimiento es notorio, pero requiere de que ese crecimiento acompañe con capacitación, digamos. Hay mucha necesidad hoy en el sector privado, principalmente, de personas que estén capacitadas en lo que tiene que ver comercio electrónico, hablando de comercio electrónico, no solamente en la parte, digamos, de programación, sino que en la parte también de la estrategia, el desarrollo de las campañas de marketing digital, el desarrollo un poco de todo lo que es la tecnología de comunicación con el cliente y la atención al cliente principalmente. O sea, digamos, hay un ecosistema muy amplio de conocimiento que es requerido y es fundamental para que nuestro comercio electrónico se siga desarrollando. Lo otro que también la CAPA se va a trabajar puntualmente es el darle herramientas por parte principalmente de los socios de CAPA al sector MIPIME en este año 2023. Queremos hacer una gran campaña de comunicación mostrándole a los emprendedores, a las pequeñas empresas, de que a través de Internet pueden tener muchas más posibilidades comerciales que en el mundo tradicional y complementando con el mundo tradicional pueden tener más éxito. Y en materia de regulación estamos muy enfocados en lo que tiene que ver con el comercio electrónico transfronterizo. Paraguay tiene una serie de acuerdos internacionales en los cuales, digamos, tenemos muchísimos beneficios para la exportación desde Paraguay a otros mercados y Internet no tiene fronteras, Eduardo. Entonces queremos que la gente pueda aprovechar esto utilizando la tecnología, utilizando plataformas digitales para llegar mucho más allá del mercado paraguayo y es un gran desafío que tenemos y creemos que la regulación está disponible. Queremos implementarla o acogerla, digamos, al ecosistema legal paraguayo y a partir de ahí trabajar muchísimo en la difusión y, como te decía, en la capacitación que es lo que creemos que es un gran desafío para el próximo 2023. Gustavo, para el año que viene justamente se tiene perspectivas de crecimiento económico, tal vez un mayor repunte del consumo. Este año estuvo complicado en esos términos. ¿Esto también se estaría traduciendo en cuanto al comercio electrónico? ¿La expectativa es positiva o favorable para el año que viene, Gustavo? Sí, creemos que sí. Fíjate que, digamos, por darte datos nomás en otros indicadores, normalmente nosotros solamente medíamos lo que era tarjeta de crédito débito y también lo que tiene que ver con, digamos, los pagos contra entrega, por decir así. Sin embargo, ahora todo lo que tiene que ver con el CIPAP y también con las billeteras electrónicas ha tenido un crecimiento sustancial en el último año. Eso denota, obviamente, que el ecosistema está empezando a digitalizarse. Hay que trabajar todavía más en eso y nosotros creemos que si esto acompaña con un buen crecimiento económico o hay disponibilidad, como se dice vulgarmente, digamos, de efectivo en la economía, va a ayudar muchísimo a que todas estas herramientas contribuyan con la facilidad de compra en línea que estamos seguros que va a haber mucho más oferta de otras empresas y, como te decía, del sector MIPIME también a medida que pase el tiempo, a fin de que toda esta economía digital paraguaya siga creciendo y siga evolucionando y creemos que el 2023 va a ser un año muy importante para ello. Esa perspectiva de mil millones de dólares en movimiento de comercio electrónico, ¿hay posibilidades todavía de superar eso, Gustavo, en los próximos años o ya estamos hablando de cifras tope, por decirlo así? Yo creo que sí, con total seguridad te digo que sí, estoy seguro de que vamos a superar. Estoy seguro que esa proporción de 70-30 que todavía tenemos con el extranjero vamos a seguir ganando terreno. Nosotros empezamos a hacer esta medición internacional, Eduardo, en el 2017 y en aquel momento estábamos cerca del 80-90% aproximadamente de la plata que se consumía en comercio electrónico se iba para afuera y hoy estamos comiéndole un poquitito más a ese mercado internacional y yo estoy seguro que a medida que nosotros sigamos implementando y desarrollando estos esfuerzos que te había mencionado, más de esa plata se va a quedar acá en el Paraguay. Sin mencionar, como te decía, todo ese ecosistema que hoy ya está fluyendo a través del efectivo y mecanismos que quizás hoy no podemos medir pero en la medida que la gente vaya adoptando los medios de pago digitales vaya aprendiendo a comprar en línea y no solamente por WhatsApp y otros mecanismos de uno a uno, yo creo que esto va a ir creciendo sostenidamente y nos va a ayudar también a que podamos tener datos más fidedignos para poder tomar acción y poder orientar mejor quizás a las empresas que están haciendo comercio electrónico a través de los esfuerzos que vamos desarrollando en la Capace. Gustavo, te agradecemos muchísimo este contacto, esperamos volver a contar contigo en Pro Economía y Finanzas. Dios quiera que dentro de poco les pueda contar más cosas positivas y muchísimas gracias porque sin el apoyo y la difusión vuestra no sería posible también que la gente se vaya enterando de que el comercio electrónico paraguayo es una realidad y que tenemos que seguir confiando y apoyando lo nuestro también a través del comercio electrónico. Así que muchísimas gracias a Canal Pro.